Cuando bajas, porque yo te quiero a ti Como dice Santa Ana Si tú me vas, jugando el natural Todas las ilusiones, vagabondas que se dejan alcanzar Y no te das, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Dímelo mamacita, como dice Si tú me vas, jugando a enamorar Todas las noches, entre historias que nunca tienen filmado Te enteras, dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No cambia de nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón está de dolor Como evitar que se fracture en mí Acostumbrado estás dando el amor Todas las noches, yo nunca he estado así Si me vas, tú a ti No cambia de nada mi sentir